Siempre es bueno tener un plan B. Es lo que sugiere Juanito Antiveros, directora de Abogacía Comunitaria para la Fundación de Asistencia Legal de California, una organización sin fines de lucros quienes ofrecen asesoría legal para la comunidad inmigrante. Se les debe de oír, no deben de callarse. Han hecho tantas contribuciones positivas a personas, trabajadores indocumentados. Ella ha trabajado en la fundación por más de 25 años y en los últimos días ha sido testigo del miedo que abunda entre nuestra gente por las alegadas políticas anti-inmigrantes de la nueva administración del presidente Donald Trump. No comprenden por qué el presidente y su nuevo gabinete les tiene tanto coraje y tanto odio. Juanita también sugiere a los que califican sacar la doble nacionalidad por cualquier caso de emergencia y además a los padres de familias firmar un documento donde si usted llegará a faltar, le entregan la custodia de sus hijos a un conocido en lugar del gobierno. Un hecho que ha provocado que esta organización se movilice más rápido en atender las necesidades de nuestra comunidad hispana fue que el día de ayer ellos recibieron un reporte que en el sur de California más de 100 familias fueron levantadas por agentes de inmigración. En efecto, nuestro personal ha estado en entrenamiento acerca de esta acción. Mañana 11 de febrero, esta fundación llevará a cabo un taller de ciudadanía en donde abogados van a proveer asistencia legal gratuita en la Biblioteca Pública de Loday. Para hacer su cita puede llamar al 209-400-2990. Hasta aquí mi informe, soy Matthew Godínez, Noticiero Telemundo 33.